Si alguna vez la vuelvo a ver, mis manos llorarán Haber perdido el cielo, el mundo entero que ella no tendrá ¿Cómo podré disimular que el alma se me fue el día que su cuerpo vi tan lejos para siempre? Cuéntale que nunca quise igual, que estoy desierto Cuéntale que sigo en el lugar y en el momento en que su amor se fue ¿Cómo podré mirar aquellos ojos que hice? Padecer, me queda con besar, con la ilusión me verán de amor